...celebra CONAPRED la aprobación en Cámara de Diputados, la reforma a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Mario, muy buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Oye, a ver, cuéntanos, tú estuviste hoy en la Cámara de Diputados, ¿cómo se avanzó en esta medida de que la CONAPRED pueda sancionar también a particulares que cometen actos discriminatorios? Se habla de esto en los salones de clase, se discute en programas de diversidad, de aceptación, de inclusión de las empresas. Ricardo Bucio ya está con nosotros esta mañana. ¡Ricardo! ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenidísimo. Muchas gracias, muy buen día. Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Está la línea telefónica esta mañana y nos da gusto saludar al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, Ricardo Bucio Mujica. Muchas gracias, Ricardo. Saludos, buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Muy buen día.